Cómo predicar de Salmos 91. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. Y hoy te voy a enseñar cómo armar un bosquejo de Salmos 91. Te voy a enseñar paso a paso cómo debes predicar este capítulo. Si estás buscando ideas sobre cómo predicar, quédate hasta el final del video. Aquí te lo voy a contar todo. Así que vamos. Este capítulo consta de 16 versículos y lo vamos a predicar de manera expositiva. ¿Qué significa una predicación expositiva? Pues es seleccionar un pasaje extenso, en este caso un capítulo entero. Y desde ese capítulo sacar el título del mensaje y también los puntos principales y los puntos secundarios del bosquejo. Así que vamos a ir línea por línea analizando para sacar los puntos de nuestro mensaje. Este Salmo 91 habla de la protección de Dios, que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Así que pues el título podría ser lo que encontramos en la sombra del Altísimo. El primer punto podría ser encontramos protección de los versículos 1 y 2, donde dice El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces a estos dos versículos lo vamos a separar en dos para sacar las subdivisiones o los subpuntos del mensaje. Punto A podría ser descansaremos en la sombra del Omnipotente y el punto B estaremos seguros. Para ello he analizado detenidamente para poder sacar estos dos subpuntos. El punto número 2 podría ser encontramos libertad. De los versículos 3 a 8. A puede librarnos del peligro, porque acá dice Él te librará del lazo del cazador. B puede librarnos de las enfermedades mortales, porque dice de la peste destructora, que Él nos librará de la peste destructora. C puede darnos tranquilidad, sale de los versículos 4 a 8, porque aquí dice con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Así que vamos analizando paso a paso cada versículo, cada línea. De esa manera se prepara un sermón expositivo. Cada parte del texto sugiere una línea del bosquejo. Punto número 3 encontramos seguridad. De los versículos 9 a 13. A porque es nuestro refugio. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. Porque Jehová es nuestra esperanza. Porque es nuestro castillo, nuestra fortaleza. Es donde podemos refugiarnos de todo peligro, de todo mal. B, porque ningún desastre nos llegará. Ha salido del versículo 10 donde dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. C, porque sus ángeles estarán con nosotros. Sale de los versículos 11 y 12 donde dice, Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y la D, porque estaremos por encima del peligro. Sale del versículo 13 donde dice, sobre el león y el áspid pisarás, hoyarás al cachorro del león y al dragón. Porque estaremos por encima del peligro, por encima de todo, no temeremos a nada. Así que, de esa manera estamos analizando las subdivisiones. Así se prepara un sermón expositivo. Si estás aprendiendo, comenta aquí abajo. Y también si tú quieres aprender a predicar más, aquí te dejo el video sobre cómo aprender a predicar la palabra de Dios. El punto número 4 del bosquejo es, encontramos su compañía de los versículos 14 a 15. Dice, donde dice, Aquí el Señor nos promete que nos responderá, porque dice, Con él estaré yo en la angustia, que él estará con nosotros. Por eso, esta parte del bosquejo se llama, encontramos su compañía. Así que, vamos analizando de esa manera, para poner los puntos de nuestro mensaje. Como verás, cada punto del bosquejo está respondiendo al título. ¿Cuál fue el título de nuestro mensaje? Lo que encontramos en la sombra del altísimo. Punto número 1 era, encontramos protección. El punto número 2 era, encontramos libertad. El punto número 3, encontramos seguridad. Punto 4, encontramos su compañía. Ahora pasamos al punto número 5, encontramos vida, del versículo 16. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cuando aquí dice, el Señor, les saciaré de larga vida, es una promesa, que él nos dará vida larga y también nos mostrará su salvación, que él estará con nosotros, que él nos salvará. Es por eso que el punto número 5 es, encontramos vida, que sale del versículo 16. Y así quedaría el resultado final, solo el bosquejo. Título, como dijimos, pues, lo que encontramos en la sombra del altísimo. Punto 1, encontramos protección. A, descansaremos en la sombra del omnipotente. B, estaremos seguros. Punto número 2, encontramos libertad. A, puede librarnos del peligro. B, puede librarnos de las enfermedades mortales. C, puede darnos tranquilidad. Y cada uno está con su versículo. El punto número 3, encontramos seguridad. A, porque es nuestro refugio. B, porque ningún desastre nos llegará. Cada parte está con su versículo. Y también la C, porque los ángeles estarán con nosotros. D, porque estaremos por encima del peligro. El punto número 4, encontramos su compañía. Y también está aquí, pues, hemos analizado este versículo. Y desde aquí hemos sacado esta parte del bosquejo. El punto número 5, encontramos vida del versículo 16. Así que llegamos a la parte final del video. Pues, si te gustó, comenta aquí abajo. Y también comenta de qué país miras mis videos. Comenta aquí y te mandaré un saludo. Muchas bendiciones. Pues, si tú quieres aprender sobre un tema en particular, pues, comenta aquí abajo. Yo, con gusto, haré el video. Mi nombre es Ciencias y Flores. Siempre es una alegría traerte estos videos. Si tú quieres aprender cómo predicar, cómo dirigir cultos, bueno, ve a mi canal Pastor Digital y suscríbete. Ahí vas a encontrar más recursos, más enseñanzas, para que tú puedas servir a Dios de la mejor manera. Te envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Te espero en el siguiente video.